Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte el convenio de deportes con una escuela de Bernal, la quinta feria del libro, la jornada intergeneracional del programa de adultos mayores y el acto entrega del diploma de extensión universitaria de operador socioeducativo en economía social y solidaria. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Gracias por ver el video. La Universidad Nacional de Quilmes firmó un convenio con la Escuela Secundaria Nº 4 de Bernal que tiene una orientación en Educación Física. El convenio firmado facilitará a los estudiantes acceder a las instalaciones de nuestra universidad para poder realizar distintas actividades deportivas. Firmamos un convenio específico con la Escuela Media 4. La Escuela Media 4 es una de las tres instituciones secundarias del distrito con modalidad en Educación Física. Se acercaron a nuestra universidad, nos solicitaron el espacio de deportes, nosotros se lo brindamos y hoy estamos formalizando este acuerdo. La verdad que el convenio que se firmó con ustedes es fundamental para la orientación que nosotros tenemos en la secundaria que es la orientación de Educación Física, ya que nos brindan el espacio, la infraestructura, un espacio seguro donde los chicos se sienten contenidos. La propuesta nació ya hace unos años, en Quilmes recién la pudimos implementar el año pasado, pero regionalmente, tanto en el Instituto de Berazategui como en el de Florencio Varela, que conforman la Región 4, también hay escuelas orientadas, las cuales ya han finalizado el sexto año. Nosotros este año implementamos el quinto año. Esta modalidad en Educación Física tiene la particularidad de ser la que mayor matrícula tuvo en los últimos años y por otro lado, desde que se creó la orientación en Educación Física en las escuelas medias, se ha comprobado estadísticamente que son las escuelas con menor deserción escolar. Por eso viene creciendo mucho esta modalidad. Y es importante porque es una orientación diferente. Ustedes saben que la estructura del sistema educativo, aparte de los niveles inicial, primaria, secundaria y superior, también cuenta con las modalidades y una es la Educación Física. Entonces, haber logrado la importancia de poder implementar esta orientación en las escuelas secundarias hace una apertura más allá de lo tradicional, que podrían ser otras orientaciones como Economía, o Arte, o Lenguas Extranjeras y demás. Y para nosotros es importante porque, bueno, la Educación Física atraviesa todo el sistema, en todos los niveles, y ahí estamos focalizando una parte muy importante en el nivel secundario. La Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, que cumple 20 años, realizó la quinta Feria del Libro, donde participaron editoriales universitarias para intercambiar textos con otras casas de estudios y acercar nuevas lecturas a los estudiantes. Festejamos varias cosas este año. Festejamos tres años de nota al pie de la librería de la Universidad, festejamos cinco ferias del libro y festejamos este año 20 años de la editorial. Es un buen momento como para seguir mostrando cómo crece la librería en conjunto con la editorial. En este momento estamos trayendo las editoriales universitarias, además de haciendo una promoción con los libros de la misma editorial de la Universidad de Quilmes. Y la librería está compuesta por un catálogo básicamente en ciencias sociales, algo de ciencias naturales, de editoriales comerciales, editoriales universitarias, y tenemos algo de infantiles, narrativas. Es una de las marcas, de los sellos de fábrica de esta universidad, del cual queremos sostener, queremos hacer crecer, y sabemos que en el medio universitario y en el medio editorial, afuera de la universidad nos reconocen mucho por las actividades que hacemos de nuestra editorial. Es una alegría venir a compartir con los colegas y amigos de la Universidad Nacional de Quilmes, de la editorial. Nosotros participamos y tenemos muchas actividades conjuntas con ellos, y siempre es un intercambio muy fructífero el que tenemos editando y haciendo circular nuestros libros y los de ellos en todo el país. Hemos generado una librería universitaria en la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto muy interesante que está en marcha y que será evaluado cómo funcionó a partir de ya casi dos años de funcionamiento. Las ferias son como un motivo, una forma para difundir y que más gente se acerque y conozca lo que estamos produciendo en lugares a veces muy lejanos de unos de otros, entonces esto me parece que motiva a la comunidad a acercarse, a conocer lo que hacemos en las editoriales universitarias. Permitir a cualquier persona, no necesariamente a quienes buscan textos específicos en su trabajo científico, en su trabajo pedagógico, en su tarea académica, sino también al resto de la comunidad a ver que los libros universitarios abarcan mucho más que los trabajos en ciencia que hacen los universitarios. Y nosotros creemos que eso es parte de la difusión de la cultura, de la democratización del conocimiento y en eso estamos. El programa de adultos mayores de la Universidad Nacional de Quilmes organizó las jornadas intergeneracionales. El tema central fue la sexualidad, el erotismo y el amor en la tercera edad. Esta jornada se llama en esta ocasión Prácticas cotidianas y ternura en diferentes etapas de la vida. Son las treceavas jornadas. Fernando Ulloa, que es un autor que visitamos bastante desde nuestros programas de investigación, considera que la ternura es la base ética del sujeto. Entonces nos pareció interesante, en orden a eso, proponer algo que convoque a reflexionar acerca de la ternura en las diferentes maneras en que cada quien la concibe. Y que en particular eso sea en una jornada intergeneracional y en el ámbito universitario, nos parece en un sentido amplio políticamente importante. La importancia de ser intergeneracional tiene que ver con poder articular a los adultos mayores con los estudiantes jóvenes y poder ver así las diferentes vivencias que tienen de esta etapa de la vida. Los documentos nacionales e internacionales sobre los adultos mayores hablan de tres características fundamentales. Fomentar la autonomía la mayor cantidad de tiempo posible. Fomentar la participación y la creatividad. En realidad, la prolongación de la expectativa de vida hace que no haya espacios específicos para los adultos mayores en nuestra sociedad. Entonces las universidades, que han sido espacios donde apareció la laicización, donde apareció, qué sé yo, la reforma del 18, o sea, es un espacio que ha formado para ciertos estamentos, pero también que ha sido revolucionario también en sí mismo. A nosotros nos da la ocasión de aprender de otra manera. Pueden ver que hay gente que están reunidas a las mesas y pasan los pibes y las pibas y se arma alguna cosa que sitúa a las y los adultos mayores como en un lugar inesperado, diferente del que está naturalizado en las familias. La idea es crear espacios de socialización diferentes a la familia, que haya instituciones distintas de la familia, que es más endogámica, distintas de los centros de jubilados, que es todo relacionado con la gente de la misma edad. Acá hay la posibilidad de intercambio intergeneracional con una institución que tiene muchos siglos de existencia, como son las universidades. El proyecto CREES, construyendo redes emprendedoras en economía social, entregó el diploma universitario en economía social y solidaria a mil cooperativistas integrantes del programa Argentina Trabaja. Este título les permite el acceso a conocimientos conceptuales, adquirir herramientas de gestión y desarrollar destrezas que favorezcan el desempeño en el campo operativo del sector. Estamos en el acto de colación del diploma de extensión universitaria de operador socioeducativo en economía social y solidaria. Es un diploma de extensión universitaria de un año aproximadamente de duración. Es una innovación curricular en nuestro país. Hemos participado de esto conjuntamente en la Universidad Nacional de Quilmes en el diseño y en la implementación del mismo, junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Educación, con otras universidades que han coordinado académicamente el diploma, como la Universidad de San Martín y la Universidad Nacional de Moreno en sus respectivas zonas de acción. Como universidad es una impronta importante poder estar trabajando con personas de las distintas comunidades, de distintos distritos y en torno a la economía social. La universidad es nuevita, así que este desafío fue muy interesante para nosotros. Esto fue un diploma muy particular, no solamente por la temática economía social y solidaria, sino también por la forma en la cual se llevó adelante la formación, la capacitación. Estamos hablando de una formación masiva, alrededor de mil graduados, mil diplomados. La verdad que ha potenciado el desarrollo de las cooperativas, ha ayudado a sus integrantes a poder consolidar otros procesos y eso lo hace sumamente interesante. Cada uno de ellos son actores fundamentales en su territorio y creemos que a través de esta capacitación no solamente se llevan conocimientos técnicos, no solamente se llevan herramientas para trabajar mejor, sino que ha sido literalmente una experiencia de vida. Para las personas es un proceso muy inclusivo que ya los contiene desde el principio y que les marca un camino que seguramente, y así nos lo dicen, les genera un gran orgullo, un sentido de pertenencia muy fuerte y de poder demostrarse a sí mismos y a su familia que se puede, que este es un camino posible. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.